El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos A oscilla a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracia en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel, y cumplirá su promesa. Evangelio según San Juan Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías? Ni Elías, ni el profeta. Juan les respondió, Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Juan, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.